Yo, 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 big man, si yo, bo yo, porque el momento va llegado para que suene, ¡Azuta! Esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y seduceme, ella sacuda el que quiera, prende la cadera, oye ven ven y seduceme. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y seduceme, ella sacuda el que quiera, prende la cadera, oye ven ven y seduceme. Yo quiero un party con la puerta abierta, esta noche todos los vecinos se despiertan, el que no le guste que se vaya pa' la mierda, no pensamos cerrar la puerta. Súbele, súbele al bajo, ponte en posición, oye dale hasta abajo, con peor ese nos fuimos pa'l carajo, y con Big Mancilla te llevo el que te trajo. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo el movimiento de cintura, mancilla tocando que se forme la locura, cuando yo la veo en la pista modelándome, cuando yo la veo en la pista acechándome, meto controlándote desde la cabeza hasta los pies, siente la música, disfruta y alócate. Estamos controlando tus impulsos mentales, desde la capital de Colombia pa' la calle. Brummerää... Mami mami... Mami mami mami... Frente la cadera, oye ven ven y sedúceme Ya sacude al que quiera, frente la cadera Oye ven ven y sedúceme Esa mujer es candela, frente la cadera Oye ven ven y sedúceme Ya sacude al que quiera, frente la cadera Oye ven ven y sedúceme Mami, mami Big Man City, ajá Buya Records, perece en la casa De la capital pa' la calle S-A-M-M-Y Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Big Man